... Pues hoy esos tirapiedras, esos nadies, hemos llegado para el caso de Colombia a ocupar, a ocupar el Estado, a ocupar el poder del Estado para gobernar en favor de los nadies y de las nadies, en favor de todos los colombianos y colombianas y para tejer una agenda de construcción de región que nos permita afrontar de manera colectiva los desafíos que tiene nuestra América, que tiene nuestra casa grande. Soy muy consciente que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados. ¡Gracias! ¡Gracias!